Subido en rojo uno. Me puse a uno... Rampa, rampa tocado. ¿Hay alguno por detrás? Ni idea, ni idea. ¿Le habéis dado alguno? No, yo menos 48 y menos 26. ¡Joder, chaval! Menos 95, menos 97, menos 109, menos 15... ¡Deus meus! Pasando una, clase otra. Vale, vamos, vamos, vamos. Yo estoy solo en B, eh. Sí, sí, yo estoy contigo. Estamos en medio. Entrando B. Entrando B. Entrando yo también. Nadie más B. Estoy behind. Me queda aquí cerca, eh. Me quedo yo en Pilar. Conmigo. Uno detrás. Yo estoy muerto, eh, probablemente. Pumeo. Uno aquí debajo tengo. Claro. Izquierda, cerca izquierda. ¿Estás debajo? No, ayúdame, ayúdame. No me flashees, ayúdame. Tío. Bueno. Joder, Mickey, cabrón. Uno, uno menos 80. Flaseo. Arriba ya, live. Vale. No veo. Bueno, flashees. El otro servidor es... Menos 80, uno, eh. Buenísimo. Último menos 80. Está en medio, creo. Se va ahí. Guardar M4, guardar M4. Ah, no hay. Empinain ahí. Vámonos. Buena ronda. Buena. Buena. Lo tenéis, lo tenéis. Cuidado. Cojo sacos, eh. Cuidado sacos, sí, sí. Yo no he moleado. Buena, Mickey. Tengo espalda. Cuidado rojo. Neideo. Pumeo con. He visto a nadie detrás. Dentro. Muerto. Rojo, buena. Ricky, Ricky. Estoy saltando ahí. No, Ricky, Ricky. Ha plantado. Perdón, no me se los spot aquí, tío. Te rayo, te rayo. Está bien, Ricky, está bien. Puedes flashear delante. Como de fondo. Hay uno arriba, eh. He dado casco. Muerto. Estoy yo close de la bomba, eh. He llevado dos. Yo creo que habrá uno detrás en rampa esperando para quitarnos armas, eh. Oh, get back, get back. No puede ser. No. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Life is life. And life is global. En la esquina del site uno, eh. Con pistola, abriros. No en una, no, cabrones. Muerto. Buena. Tenís... Otro más muerto. Buena, Ricky. Limpio. Laseo. Tienes humo life. Tienes humo life. Muerto. Buena. Buena. Ha saltado, Serves. Está ahí el tío close. Menos 71. Te plaseo, Ricky. Mi flash. Ya. Buena. Qué rondón, en verdad. Qué bonita. Jajajajaja. Si es fácil y ya lo notan, no han hecho una liderada. Han entrado ya muerto. Quitándose el polvo de las medallas. Don Ricardo, el humilde. Ahí está. No lo tienes que mover de ahí, Ricky. No lo tienes que mover de ahí, Ricky. Muerto uno. Otro izquierda. Le fallo, tío. Bueno. Dejo, dejo, dejo. Otro, otro. Qué buena, coño. Madre de Dios. Qué hizo ahí, qué hizo ahí. Uy, porque se ha caído. Ser un inútil le ha salvado la vida. Esto es increíble. Sí, sí. Voy a entrar y me voy a colar ahí. Voy a quedar ahí, a ver si hago un poco la rotilla. Paseo a medio. Vale. Vamos in. Abo dead, abo dead. Otro más, otro más close. Vale, no. Dale, dale, entren, entren. Tengo tres. Tengo dos mirándome a mí. Uno con Héctor, con AWP. Estoy en B. Si aguantáis lo tengo. Vale, espero. Muerto. El otro estaba CT. No le veo. El otro en medio, cerca de las cajas. Side de izquierda. Está escuchado. ¡No! La whiff, la whiff, la whiff. Cuidado, sacos. Tenéis molos para sacos. Sí. No veo nada, eh. Limpian ellos. Sacos, cabrón. Mole a sacos life. Estaba con el mole en la mano. Rojo buena, Miki. Hay que plantar, eh. Pero sacos no lo habíais matado. No. Planta, Miki. Planta. Medio ruido, cuidado. Tanto, eh. Uno detrás. Otro es uno. Muerto. Disparito en el pito. Rojo, rojo. Ha bajado, ha bajado. Ha pasado, cuidado, ha pasado. Pero si estáis en corta, hijos de puta. ¿Cómo puede cruzar? ¿Pero cómo cruza? Ricky, Miki. ¿Y esto? Madre, madre, madre. ¿Sabes lo que haces? ¡No! Pues ya tiene, tío. Esto lo hace todos los días para putearme, Ricardo. Es su entretenimiento, ¿sabes? Lo hace en ellos. No veo una mierda. Ahí va, ahí va la hostia. Vamos, vamos, vamos. No paramos, no paramos. ¿Quién dijo miedo? Detrás uno. Viene ya. Yo tengo siga por sacos, no tengo corta. Lo tengo yo, le moleo. Está detrás, está detrás, detrás, detrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Y otra arriba, ayudarme. Aguanta arriba, detrás, detrás, detrás. Otro más, detrás, detrás, detrás. Otro más, detrás, detrás. ¡No! Perubi. Perubi. 86 en 4. Perubi. Lo quiero ver, lo quiero ver. No puedes verlo. Sí que lo voy a ver. No puedes verlo. Y cómo ha perdido el Miki. Lo quiero ver y lo voy a ver. Parece de Kling. Cuidado, eh. A fondo uno. Claseo detrás, alta. Servidores y otro. Buenas. Buenísimo. Nadie con, lo limpio. Está limpio. No he visto a nadie. He cojo la espalda, eh. Lo veo, lo veo. Lo veo ahí. Estoy vendido, eh. Podrías ponerte ahí. Estaba... Muerto uno detrás. Otro ahí al fondo, en servidores. Cruza. Me puse a los dos por la izquierda. Muerto. Pues sigo flasheando por detrás. No hay más. 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 Ahí va. Planto. Moleo con. Yo tengo la espalda, si quieres. Dale. Yo tengo con también. Desplaceo. He tirado desde caja. Espalda con escopeta. Menos 88. Tengo yo espalda. Uno CT. No me lo creo. Me has moleado. Me has moleado. No me lo veo. Hostia, a mí también izquierda. Wow. Chaval. Se han quemado dos personas. Va, chaval. Es que hemos metido un montón de rondas, va. No pasa nada. Sí, hombre. Para que el Mickey vaya 18-7, imaginaos lo malos que tienen que ser. Venga, va. Y los fraggers que están. Que eres mejor que yo, Mickey, tío. Lo que hay. Sí. Y jugando estándar. La verdad que sí. Eres un tío estándar. No puedo pasar, eh, Fran. Muerto. Otro más side. Dos muertos. El último on side. Buena, Mickey, tío. Vaya kill side. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Rojo, rojo. Qué buena, Mickey. Increíble. De Global Elite. Oh, qué molotov. Increíble. Con Héctor. Menos nada. No quiero seguir jugando a este juego más, por favor. Madre mía, tío. No quiero jugar más a este juego, no quiero. ¿Cómo me río de la peña en este juego? Jajajaja. La verdad que sí, Mickey. Es que te ríes de todos nosotros. Es increíble. Es que es increíble esto. Es que le sale bien, brother. Es que es terrible. Ya sean cuatro, eh. Desinstala. Burteado en sacos. Muertos. Otro más en el humo. A la derecha, arriba. Live. A la derecha. Live inside. Madre mía. Y esto global, tío. Espérate un poco. Muy bueno. Qué rango es este, qué rango es este. Qué rango es este, live. Tell him, tell him. Qué bien, no va mal, no va mal. Jajajaja. Pido a todos los integrantes del equipo prohibir darle al tabulador este game. ¿Qué os parece? Lo que queda de partida, prohibido darle al tabulador. La gente no puede ver lo que está pasando. Perfecto. A san cabrón, tío. Perfecto, amigos. Bloqueado el tabulador. Me desmuteo, me desmuteo. Me vuelvo a desmutear. Vamos. Es increíble. Será la partida del interrogante. La gente no sabrá quién habrá quedado primero ni quién último. Vamos. Es verdad. Jajajaja. ¿Quién por eso? ¿Quién por qué tuvo a su último? Jajajaja. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo lo tenía que decir? Gente A. Gente A, fula, fula, fula. ¿Cómo lo tiene que decir el Miki porque es el mejor player del equipo? Entra. No tiene nada de humildad. Claramente este player. Sí, sí, sí. Uy, va. Ahí está. 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 Ay, a mí también. Otro más corta. Me quedo yo de rotación. Quédate tú fijo en medio, Riki. Ok. Van para A, pasos A. Hay gente en B, ¿no? Creo que hay un par en A. Me la juego de Gumbel. Buena. Que no hay alguno, eh. Te moleo Gumbel. Muy parada, ¿no? Hostia. No hay más, eh. No, no hay one else. Por allá. Eh, tocao, tocao. Eh, no he hecho contra la guitarra, tocao. Oh, Dios, me ha comido side. Voy. Hombre, no. Estoy llegando, eh. CT, ¿puede estar? Y otro más aquí, en rampa. Vale, voy contigo. Vale. Lo tengo justo delante. Me meto en rojo. Se lo ha suplido. Se lo ha subido. He multeado en side. No le he dado. Si... No, como no le he dado. Entra en B. Muerto uno. Uno cerca del side. De A también. Izquierda, buena. Muerto. Hostia, life, tío. Me pensaba que estaba en la derecha y he salido a ayudarte por la derecha, ¿sabes? No, yo también. Los he pinchado a la derecha. ¿Habéis vendido medio, eh, señores? Sí. Piqui, ponte cerca de medio y no te vayas. Cerca del frente, ¿no? Sí. Cuidado, Miki. Cerca de ellos. Puerta, eh. Anda, mío. Para mí que van a ir para allá. Me la juego. Están por aquí... Quieren entrar. En rampa uno. Sacos. Muerto el de rampa. Sacos queda. Sacos sale. Me la pega. A mí también. ¡No, Miki! No veo. Te he fallado las veletas estas. Suerte he pillado una pedo, bro. Ah, shit, shit. Que alguien venga conmigo, eh, porque voy a hacerlo. Voy. Tengo spam, voy a brincar. Tú vete pa, tú vete pa. Déjame a mí dar vueltas por ahí. Fue a la defensivo en medio, Riki. Ten cuidado. Quédate por ahí mismo. Por aquí. Meto un fuego y voy para. Vamos, life. Voy a molear la rampa. No veo. Uno muerto. Hay otro más. Te tengo, te tengo. Peña rampa de A, eh. Se va, se va el pago. Vale, me voy. No, no. Déjame rotar a mí. Quédate tú con la utilidad. Eres todo, eh. Voy para allá. No, no, no. 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 Sí, entra, entra. Los dos. Claseo. Rampa y side. Rampa, tocao. Corta. Low de vida. Low de vida, corta. Pero ¿cómo no le doy? Me cago en la madre que me parió yo a la izquierda. Menos 20 y menos 60. Menos 42. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué bonito ha sido ese. Tía, él no me importa. La madre que me parió. Qué le ha pasado ese. Vente, Rampa. Venga. Voy para allá, Ricardo. O sea, life. Ten cuidado a medio, eh, bro. Que no cuelen. Bueno. Entramos. Ya, ya, ya. Ahora detrás de servidores. Toqueter, toqueter. Blanca, blanca. Blanca, blanca, uno. Entramos juntos, juntos, juntos. Tocadla. Tocadla, blanca, creo, ¿no? Tocadla, espalda. Espalda, espalda. Pero, pero, pero. ¿Cómo que espalda? Menos 60 la ha quitado. Rampa, pero. Espalda, no. Rampa, Mickey, no espalda. Claro. Menos 30. Uno eran sacos. No topame que a medio. Quédate a medio, quédate a medio. Está paciente, tío. Sí. Sí. Umean A. ¿Cómo? 92 en 7. Mamma mía. A un tiro. Y sale a... Menos 31 a 1. Dos muertos en B. Buena. Esa es. Entra en A. Corre, corre, Ricky, corre. Al dos puntos. Va, dos puntos. A de izquierda en la columna. Sí. Y el otro en rampa AWP. El AWP y abajo izquierda. Injusto. Va, ese, ese. El que da rampa. O corta. O corta. Tienes humo. Buenísima, bro. We're playado. Vamos. Ha quedado. We're playado. That's how you play Counter Strike Global Offensive. Mickey, que voy a por ti en la cima. Que te tengo. Ahí está. Me alegro, Tay. Me alegro de que te molesta. Te alegras o no? Yo no me motivo, Mickey. Yo juego normal. Pero soy mejor que tú. Tengo rampa ahí. Hay gente en medio. Siguen ahí. Estil. Abajo, Mickey. Quiero que ha tirado una WP. No lo ha matado en B. Me entran. Ha subido uno. Se ha subido arriba en ceja. Muerto uno encima de la caja. Uuuh. Me sale disparando, medio. Medio. No hay nadie más, Ricardo, aquí, eh. Me subo. Medio uno. Bomba, bomba aquí. Me piqueo. Lo tengo. Buena. Se la había dado. Buenísima, Ricky. Buena. Estoy abajo, eh. I see you, I see you. Otro aquí. Van a Pipillas. Muerto uno. Como le gusta Pipillas ahora, Mickey. Mickey, esos son los tuyos. Va. Los de las pistolas. Claro que sí. A por ellos, Mickey. Que van las pistolas. Esto no lo está. Ahí está. Qué bueno eres, Mickey. Claro. Uno que no lleva una Glock. Cuidado, medio. No sé si lo he escuchado por medio o por B. Cuidado, eh. Yo puedo venir a rampa. Está abajo con Galil. Tiene que estar aquí. Está aquí en A. Está aquí en A. Cuídalo. En rampa de A. Mátalo. Buena. Ricky, tienes al golpe. Ahí arriba, bro. Buena. Medio a medio, Ricardo. Medio gente, creo. Sí. Te ayudo, life. Aguanta. Te puedo flashear delante. Va a flash delante tuya ya. Me tengo que ir. Me tengo que ir, me tengo que ir. Dos ahí, eh. Uno muerto. El otro tocao, no. Medio ha costado uno, cuidado. Vale, medio y rampa de A, señores. Muerto, rampa de A. Buena. Dale al tabulador, amigo. A ver. Dale ahí al tabulador. Efectivamente. Abajo, Miki. Como tiene que ser. Venga, sin molestar. Un saludo. ¡Gracias!